Vamos a hacer cuentas. Después me mandan la grabación, ¿por qué? Cuando la tengan ahí, me mandan el link para yo tenerlo ahí, a ver si lo subimos a las oficinas de comunicaciones de la municipalidad, para que difunden también su trabajo. Es Radio Comunitaria, ¿la de ustedes? Sí, se llama Radio Tierra Negra. ¿Y eso es alguna fundación? ¿Qué es la financiación? Es de la comunidad. Es de la comunidad. Y como fundación ya que tenemos ahí un programa que se llama Hola a la Curimón, que te va a mostrar la contigo. ¿Ya? Y se transmite a través de Facebook y ahí también es el encargado de la radio. Bueno, buenísimo. Se nos ha gustado tener la radio también, pero tenés a una corporación. Está desde el año 2001. Que tenemos la radio. Está en la municipalidad, sí. Muy buenas tardes, queridos auditores de RTN Radio Tierras Negras, la comunitaria de Curimón. Como habíamos anunciado, un programa más. El Hola a la Curimón, del programa Vivo Curimón de la Fundación Leve. Y hoy nos hemos trasladado hasta Panquehue. Señorita Vicky. Así es, muchas gracias también. Sí, hoy ya estamos en Panquehue. Muy feliz de estar acá, acalorados. Pero contento de hacer un programa con Juan Bustamante, que él está trabajando acá en Panquehue, en la Oficina de Extensión Cultural y Turismo. Y nos va a contar como todo lo que está pasando acá en la comuna, para que vengan la gente ahí de Curimón y del Valle a visitar Panquehue y se enteren de qué está pasando. Pues ahí, antes de empezar el programa, estuvimos hablando de algún festival, carnaval, donde la música es la protagonista, pero también hay más actividades que vamos a conocer hoy. Así que, bienvenidos Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Flinda. Muy bien, Vicky. Victoria, no sé cómo te puedo decir. Vicky. Vicky, muy contento y felices de que estén acá en nuestra tierra. Nosotros contentos siempre de que podamos tener alguna instancia de poder divulgar o poder difundir nuestros puntos de turismo, todo lo que estamos haciendo en cultura desde la nueva administración. Bueno, yo estoy trabajando en la Oficina de Extensión Cultural desde mediados de enero de este año y muy contento porque se han hecho muchas cositas en distintas índoles, no solamente en turismo, sino que también mucho en cultura. Claro, y es súper importante ahora porque ya como que todavía está el COVID, pero seguimos ya casi que post pandemia reactivando todo y por lo mismo queremos hacer estos programas para que la comunidad se entere de dónde puede ir, dónde pasarlo bien en el valle. No es necesario arrancarse para la playa si tenemos la Quinta Cordillera también, que hay que disfrutarla ahí, así que por eso queremos que en el verano ojalá se disfrute acá en el Valle de Aruncagua. Exactamente, sí, yo creo que es algo muy importante lo que tú comentas para todo lo que es el Valle de Aruncagua, toda la gente en general, también la gente de Curimón. Y bueno, acá tenemos hartos atractivos, de repente no se han puesto a la orden de la gente ni se han divulgado tanto, sino que ni difundido. Pero aquí tenemos hartas cosas, por lo menos, o sea, por lo que te contaba recién, bueno, nuestra municipalidad tiene un eslogan, esta administración que se llama Capital de Viñas y Balnearios, ya, queremos darle mucho empuje a eso, nosotros somos una comuna que tenemos cuatro balnearios y cinco viñas. Tenemos el Balneario Las Vertientes, en el sector del Mirador, tenemos el Balneario Los Manantiales, acá en el sector de La Pirca, y también el Balneario Baitea, y en el sector de La Escorial, ya, llegando a Casa de San Felipe, tenemos el Balneario Agua Santa, ya. También tenemos las viñas, que son, tenemos un par de viñas que ya son del siglo XIX, que tenemos viña Sánchez de Loria, que es del 1890, tenemos la viña de La Escorial, que también es del siglo XIX, que está en el otro punto, en el otro extremo de nuestra comuna, que está ya casi llegando a San Felipe, que hace poco recibió un premio, es de uno de sus cepas. Tenemos también la viña, viña Rasulis Panque, que es una de las más famosas que tenemos a nivel nacional, que es muy conocida, que tiene una, bueno, una envergadura mucho más grande, que, de hecho, sus líquidos los traen mucho de Curicó, de sus parcelas que tienen en Curicó, y, de hecho, el sector donde está ubicada la viña se llama viña Rasulis, la localidad. Así que también, dentro de esa misma localidad, tenemos dos viñas más, que es la viña Ponsievental, que se inauguró en el año 1995, de un suizo que llevó a la banqueue a buscar nuevas expectativas, y se topó con una tierra y con un clima bastante favorable para lo que es la producción de uva para viñedo, o sea, para vino. Así que don Mauro Ponsievental también ha recibido muchos premios, tiene muchas cepas reconocidas también a nivel nacional y mundial. Y, por último, tenemos la viña acá, en el sector de la cabaña, al lado de viña Rasulis, que se llama viña Pou Mayen. Esas son las cinco viñas que tenemos. No había escuchado, ¿verdad? Esa última que viene a hacer antes. Pou Mayen, es una viña chiquita, que es muy artesanal, y tiene muy lindos vinos, o sea, muy ricos vinos también. Así que cualquier cosita, como les digo, estamos por acá, para que se acerquen, y para darle fomento al turismo. Tenemos también restaurantes, tenemos también el, bueno, tenemos el restaurante acá por la orilla de la calle, que se llama El Jabalí, que tiene alrededor de 20 años ya funcionando. Tenemos también un restaurante que se inauguró el año pasado en pandemia, en el sector de Palomar, que se llama El Palo del Gato, también para que lo visiten, que está en el troncal, el cartel de Palomar, o sea, a la derecha, al fondo, que está al frente de la caja de compensación de Los Andes, que también es un centro turístico muy importante, que vive mucha gente, y también, pues, así que, también tenemos lugares patrimoniales también, que se pueden visitar. Tenemos las bodegas antiguas de Viña Razzuris, que están en el sector también de Viña Razzuris, y están en los terrenos de la familia Bulmes, ¿ya? que ahí la ve mi amigo, ¿cómo se llama este chiquillo? Tiene apellido Méndez. Él ve todo lo que es eso, y también tenemos, en el sector de Los Campos, tenemos el ex molino Los Campos, que funcionó hasta los años 70, y también es una muy linda instancia para visitarlo, y también están siempre atendiendo gente, lo mismo que las viñas, las viñas siempre están atendiendo, no sé, por ocupaciones de organizaciones comunitarias, como clubes de adultos mayores, centros de madres, juntas de vecinos, etcétera. Están llanos a poder cooperar en eso, y eso es lo que nosotros queremos como municipios, queremos que nuestra comuna sea, no sea más una comuna de paso, porque mucha gente que viene de Valparaíso, que viene de Santiago, piensa que, no sé, con Chagres comienza San Felipe, ¿entiendes? Y no es así, porque nos estamos haciendo un impulso grande en ese sentido, también tenemos el proyecto para el 2023, sobre la ruta turística, para que toda la gente sepa de nosotros, y también sepa del valle, porque también aquí nosotros, también como viñedos, también está asociado a viñateros, a Concagua, los restaurantes también están dándole un empuje grande a lo que es la gastronomía en nuestra comuna, y así, y distintas instancias para poder entretener, si alguien quiere ir a la playa, también tenemos nuestros balneares que se pueden venir a entretener, que ellos también tienen mucha entretención dentro, que no es solamente ir a comerse al asado a bañarse, en estos momentos el balneario de las vertientes tiene un salón de eventos, una carpa, para hacer eventos toda la semana, de distintas índoles, de distintos estilos, así que ahí a poquito hemos ido como... reactivando nuestro comuna en todo sentido, y eso es que es más o menos, Vicky, lo que te puedo hablar a grandes ratos de lo que es el turismo. El turismo, sí, está todo pasando aquí en Pueblo, y es verdad, hay muchos lugares, como antes tú empecé a mencionar, no se empieza como a recordar, porque yo también vivo en el valle, entonces, lugares que ya he visitado, que ya he escuchado, y que podemos venir, quisiera que me contaran como en las viñas, como el acceso, es igual, me imagino yo que puede haber algunas instancias en que pueden haber recorridos gratuitos, otros que se tienen que pagar también, porque las cosas tienen que financiarse de alguna forma, y también como eso de los balnearios de Panquehue, que es súper importante, porque no son cualquier tipo de balneario. Bueno, los balnearios son de aguas cristalinas, de napas, porque nosotros nos caracterizamos por, gracias a Dios, todavía no tenemos problemas de agua en la mayoría de las localidades de Panquehue, y tenemos muchas napas que nacen ahí mismo en los balnearios, así que son aguitas heladitas, sobre todo para este clima que hay en el Valle de la Poncagua, en el verano, es bastante caluroso, y como te decía, tiene altas instancias como para entretener, no sé, este 19 y 20 tenemos la Expo Panquehue, que ya están dentro del balneario, con 100 expositores, más la carpa de show, y más el balneario en sí, así que ahí también invitamos a toda la gente, de Curimón y de todo el Valle de la Poncagua, que se acerquen el 19 y 20, con los chiquillos de esta linda agrupación, que es Expo Panquehue, que hacen muchas cosas en el Valle de la Poncagua, no solamente en la comuna, hacen cosas en los campos, en el balneario, también en el sector de Rincona de los Andes, donde juegan a la pelota, ahí en San Martín, que es la cancha de San Martín, ahí hacen siempre sus muestras de sus productos, hay altos artesanos, harta gente que vende distintos productos, también hay Foxtrack, también tenemos Emeiva, dentro de las cosas que también hay como para venir, de vestibles, tenemos cerveza Mowa, que está aplicada en el sector de Mirador, con muy ricas cervezas para toda la gente, de distinto gusto para toda la gente, tenemos ahí, hace poco en octubre hicieron un Octoberfest, que fue el primero que hicieron, y que les resultó bastante bien, tuvieron un par de grupos, tenían expositores, artesanos, Foxtrack, etcétera, estuvo muy linda la actividad, tuve el gusto de asistir, así que, esa es una linda instancia, también, contarles que, cerveza Mowa también ha recibido un par de premios, dentro de los pocos que llevan, del par de años que llevan, como, desde que se fundaron, también ya recibieron un par de premios, a nivel nacional, una de sus cepas también recibió un premio, así que también estamos contentísimos, y también nosotros como municipio, siempre estamos apoyando esas instancias, ponte tú con el tema de las viñas, como tú me preguntabas, ellos también siempre tienen la instancia, de recibir organizaciones comunitarias, agrupaciones, particulares también, y también en ese sentido, si tú también puedes averiguar, los contactos que hayan y todo, bueno, cuando tengamos nuestra ruta turística, también la idea es poder tener un, un folletería, tener trípticos, para que, informarle a la gente, de cada atractivo que tenga, no sé, como tener un código QR, no sé, que se puedan meter al local, ver sus números, ver qué instancias se pueden, bueno, ellos también, sobre todo en Sánchez de Loria, en Escorial, hacen la ruta, porque ellos tienen casa, en Sánchez de Loria, está la Casa Patrimonial de Sánchez de Loria, de 1890, donde uno puede entrar, ver en cepianos, muebles, páginas de escribir de la época, y muchas cosas más, eso es lindo. Venga, nos manquemos, por favor, nos está tomando. Viste que, si me permite, un común denominador, que el otro día también nos pasaba, cuando entrevistábamos a la chica de Rinconá, era que, todo lo que nos está contando, y que a veces cuesta que se sepa, entonces, hay que empezar a moverla, hay que empezar a informar, y esta es una de las formas, pero hay que buscar otra forma, de que la gente se entere, de todo lo que se hace. el trabajo que están haciendo ustedes, como Radio Tierra Negra, es muy importante, es muy importante, porque, bueno, en estos momentos, todos los municipios, tienen su departamento de comunicación, pero también es importante, que hayan otras instancias, para que la gente se informe, porque hay veces, que la gente, no tiene redes sociales, no tiene, no sé, como hacerse a un front page, o alguna página, de alguna municipalidad, no, ellos siempre, hay gente de la tercera edad, que escucha mucha radio, y sobre todo, las radios locales, porque las radios locales, ocupan un rol, muy importante en la comunidad, para no sé, para dar alguna información, de algún bingo, de alguna persona, no sé, que se le hace en algún beneficio, alguna actividad, que se haga, en la misma comuna, etcétera, así que, felicitar también, a mis colegas de Rincolada, tengo a mi amiga, Ia Ingrid, que trabaja en Rincolada, que es la encargada de cultura de Rincolada, y una chica muy productiva, y que estamos siempre en contacto, porque nos estamos ajustando, como red cultura siempre, así que, eso en cuanto, a los atractivos que tenemos. Y ya, bueno, ahora que sale el tema, como ustedes acercan a los turistas, están planeando ya, como hacer esta ruta, y una forma de acercar a los turistas, como que tú dices, ya la folletería, las redes sociales, ¿tienen alguna red social, donde nosotros, también podamos hacer, como una promoción, y decir, en Panqueo, está todo pasando, sigan a este Instagram. Claro, tenemos, sí, por supuesto, tenemos, lo que es, la página del municipio, se la voy a dictar al tiro, para que quede ahí, en la grabación, y, punto, municipalidad de Panqueo, y punto, municipalidad de Panqueo, ese es el, el Facebook, la página de Facebook, y la de Insta, también se la digo de inmediato, se la busco para acá, para que, mientras la busco, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando, y mandarle un saludo a don Diego González Pérez, que nos, está viendo desde el paso fronterizo, y le manda saludos a la radio, y a los que estamos haciendo el programa, también a su familia, sí, un saludo para Diego. Cariño para Diego, también tenemos, Muni Panqueo en Insta, Muni Panqueo en Instagram, Muni Panqueo en Insta, así que, ahí ya tenemos, tenemos dos, dos medios de comunicación, o dos instancias de comunicación, para que la gente se vaya informando, de las cosas que estamos haciendo aquí en la comuna, que son bastantes, nosotros hemos tenido bastante trabajo ahora último, bueno, si, si quieres, podemos pasar al otro tema, tú me dices, tú me cuentas. No, es que igual, está interesante como ir conversando, todo lo que está pasando, pero, como que, también tenemos que enfocarnos donde estamos, ¿cierto? Estamos en Panqueo, que está dentro del valle, que, queremos fortalecer este valle, ¿cierto? Porque se divide en dos, en la quinta región, y quinta cordillera, y en la quinta costa, ¿cierto? Claro. Y en el verano, o en muchos momentos, como que todo se va a pasar a costa, teniendo un valle, que podemos fortalecer, que podemos visitar, que tenemos cordillera, que tenemos viñas, que es balnear, y tantas cosas. Claro. Entonces, es muy importante, como para nosotros, como programa de Hidro Pulimón, el valle de Algoncagua, pero para ti, ¿qué es el valle de Algoncagua? Bueno, para mí, el valle de Algoncagua es todo, porque, yo, dentro de mis actividades anteriores, ya estaba trabajando en el municipio, yo trabajo, soy músico, soy músico autodidacta, he recorrido mi país, gracias a la música, he llevado el nombre de mi valle de Algoncagua y de mi comuna por todo Chile y por varios países del mundo, así que el valle de Algoncagua es muy importante y me siento muy orgulloso de vivir y de estar acá, haciendo patria desde acá. Creo que el valle de Algoncagua tiene muchas instancias, como decías tú, no solamente de balnearios, viña, etcétera, sino que también está, en estos momentos, laberito en San Esteban, acaban de inaugurar su ruta gastronómica, así que súper importante, ellos tienen muchos restaurantes y le están dando harto énfasis a eso, no sé, pues tenemos muchas cosas como para mostrarle a la gente, como dices tú, y de hecho, con los balnearios acá en Panqueue, está viniendo mucha gente desde la costa, increíblemente, gente que vive todo el año en la costa, viene para acá por lo mismo que dices tú, para sacarse el aire, también de ir acá, venir a los balnearios, a los restaurantes, no sé, por recorrer distintas partes de nuestro valle. Cambiar el agua salada. Exacto, y lo mismo de la capital, de la capital también viene mucho acá de nuestro valle y también a nuestra comuna, así que contentísimo de eso, y como dices tú, es súper importante también fortalecer, fortalecer los vínculos, también poder tener instancias con nuestros mismos vecinos, tener cartas de apoyo, a lo mejor de asociatividad con distintas comunas, aquellas que vengan agrupaciones, organizaciones comunitarias, instituciones, a Panqueue y llevar de Panqueue gente a Curimón, gente a San Esteban, a Rincón, a Rosández, Puta, Endo, distintos lugares, porque también tiene una importancia, o sea, relevante en lo que es el patrimonio, porque fue donde pasó el ejército libertador, etcétera, tiene lugares maravillosos en lo que es la cordillera, así que yo creo que como dices tú, para mí el Valle de la Concagua es todo, porque nosotros estamos acá y queremos con la red a Concagua, nosotros tenemos Red Cultura a Concagua, yo estoy juntándome generalmente una vez al mes con ellos y estamos haciendo muchas cosas interesantes, ahora si Dios quiere, a principios de diciembre tenemos un seminario de Patrimonio y Naturaleza que van a ser seis personas por comuna de la provincia de San Felipe y quince personas por comuna de la provincia de los Andes, eso se va a hacer en la sala cultural, en el centro cultural de los Andes por la provincia de los Andes y en la Universidad de Valparaíso que está ubicada en San Felipe, en la... en... Yungay con Bernardo Higgins, ahí se va a hacer el otro seminario que corresponde a la provincia y paralelamente con eso, con ese proyecto que nos ganamos todo el territorio de Concagua, se va a hacer una... un videoclip por banda de cada comuna, se va a hacer un videoclip con bandas de distinta... distintos estilos y que... que obviamente eso lo va a ver cada encargado de cultura de cada comuna y con temas originales, esa es la idea, que sea con temas originales y obviamente que sea a lo mejor en algún lugar patrimonial o algún lugar típico de cada comuna o significativo para cada comuna. Eso es lo que estamos haciendo a nivel a Concagua en cuanto a... a cultura. Sí, qué bien. Bueno, y hablando de la cultura lo habíamos mencionado hace un plato pero contar también como estos festivales, estos carnavales que se hacen. Te notaba que el año pasado tuve la oportunidad de venir a un festival que se hizo, o sea, este año, en el verano. 7 y 8 de enero. 7 y 8 de enero, sí. Que estuvo muy, muy bueno, que tiene un espacio en un estadio que era muy cómodo donde la mayoría podía estar sentada, o sea, que estaba parada casi porque quería porque en verdad había una galería, había anfilla, súper bueno artista, había food truck, no me acuerdo afuera, como dónde comprar algo para comer, de verdad que... súper agradable, aparte que el clima exquisito aquí en la noche en Panqueo, o sea, el verano es... porque yo y Don Julio nos pasó frío día y noche, acá en la noche y bueno, no me apreca. Claro. Y estaba súper bonito, súper agradable. Cuéntanos cómo se viene, si se viene a un nuevo festival, lo que pasó en el carnaval, que pasó hace muy poquito. Bueno, te voy a contar adelante el rasgo, todo lo que hemos hecho desde que yo estoy, bueno, yo estaba antes en organizaciones comunitarias, pero también trabajando paralelamente con Cultura por mi experiencia en eventos, porque yo igual como he recorrido mi país, he recorrido a otras partes, he recorrido muchos escenarios grandes de todo tipo, desde el más humilde hasta Viña del Mar, que tuve el gusto de estar en el festival de Viña del Mar. Preparemos un poco entonces. Cuéntanos. Cuéntanos, porque tú eras parte del grupo La Noche, ¿cierto? Sí. Y entonces, no estamos como cualquier invitador, ¿no? Es un famoso. Entonces, ¿cómo fue tu trayectoria? Cuéntanos un poco de eso y nos tiramos como a lo que pasa en el parqueo. Bueno, a grandes rasgos, yo empecé a los nueve años esto, mi vida musical. Empecé a los nueve años en el colegio cantando a capela, en el colegio un profesor me hizo cantar adelante mis compañeros y de ahí no paré más. Siempre le tuve cariño a la música de chiquito, pero ahí como que me atreví. Después, pasó el tiempo, me he dicho para la guitarra para acompañarme, para cantar a capela, porque no existían las pistas, los karaoke, nada de eso en esa época. Bueno, yo tengo cuarenta y seis años y en esa época, a los nueve años, no había nada de eso. Después de los diecinueve años tuve el gusto de conocer a una banda local de aquí de Valle de la Concapo de Catéu, que se llamaba, se llamaba, porque ya no existe, la gran banda maestra. Era una banda que recorría todo el valle, que era una banda show, que tocaba todos los éxitos de esa época y ahí fue como mi, no sé, como mi colegio básico, como que salía el octavo, ¿me entiendes? Después tuve el gusto de acompañar o telonear a muchos grupos que pegaban en ese año, en los noventa y entre esos grupos estaba Adrián y Los Dados Negros, que todavía existe Adrián y yo con mi banda, con la banda maestra estábamos siempre teloneando en San Esteban, en Santa María, en muchos lugares siempre los acompañamos, en el Sauce también y uno de ellos que era parte de la banda que era colista con sus hermanos, con dos hermanos más el bajista que era peruano, se abrieron del grupo, del grupo de Adrián e hicieron su proyecto aparte y este tipo se llamaba Diego Rodríguez, ya, tenía su hermano Juanito Rodríguez, Cristian Rodríguez y su compadre ahí Papo Pisfil, Rodolfo Papo Pisfil e hicieron la banda Diego Rodríguez y Los Balcones y yo con Alexis que era mi compañero de la banda maestra hicimos ahí, nos metimos a lo que es a esa banda argentina que eran los únicos dos chilenos en esta banda son los tres mendocinos y Papo que era peruano y de ahí rodamos como dos años como Diego Rodríguez y Los Balcones y nos llevó un ofrecimiento a Argentina de un sello muy conocido en esa época que se llamaba Líder Music y ahí hicimos lo que es Garras de Amor de ahí salió Garras de Amor y nos fuimos en el año 2000 a fines de febrero nos fuimos a Buenos Aires a grabar la primera producción de Garras de Amor íbamos por dos semanas y nos terminamos quedando seis meses allá estuvimos seis meses viviendo en Buenos Aires recorriendo todos los barrios de Buenos Aires haciendo promoción en distintas radios tuvo que llamar a la parola que tenía que llegar tuve que llamar a todos a la parola a mi mamá a mi papá a todos que me mandaron ropa y todo así que nos quedamos seis meses por allá bueno este lindo camino de nuevo alrededor de cinco años y como en el 2003 ya no dejé de ser parte de Garras de Amor pero nosotros en el año 2000 cuando estuvimos viviendo en Buenos Aires a Alexis se le ocurrió hacer un grupo paralelo de tener un grupo paralelo para él tener más ingresos no sé para tocar en clubes deportivos en casamientos bautizos etc y este grupo a él le quería llamar la noche de bodas así se iba a llamar Alexis Alexis el mismo que era tecladista de Garras de Amor al igual que yo percusionista de Garras de Amor y empezamos ese proyecto lo empezamos en Buenos Aires empezamos nuestras primeras letras allá Caricia y Beso Milopo y Pasión etc y buscamos un cantante acá Paulo César ya de Yayay que en estos momentos es el director de la Radio Azúcar le mando un saludo a mi querido amigo Paulo y nos venimos en el año 2000 alrededor de agosto agosto, septiembre principio de septiembre nos venimos para acá del año 2000 después de haber hecho una gira y todo haber promocionado nuestro material decidimos venirnos para acá y empezó y ahí buscamos los integrantes para ese grupo y Alexis trajo un tema de Argentina y lo tiró por aquí por todas las radios y se llama el tema Pechos Calientes fue como el primer single que sacó el grupo de la noche y él lo tiró grabó todo con teclado lo secuenció y le puso la voz de de Paulo la cuestión es que el tema empezó a tocar por todos lados por todo Chile y ahí te pide el music del mismo sello de Garras de Amor que también era el sello de Ráfaga de Potencia de Red de Antonio Río y un sinfín de bandas reconocidas de Argentina nos pidieron grabar una producción original y la fuimos grabar también a Buenos Aires bueno ahora en una semanita nos van a grabar y volvimos y empezó la historia de la noche pasaron unos años dos, tres, cuatro años y Paulo sale del grupo y entra el Leo al grupo y ahí empezó la historia del Leo también fue costó mucho levantar el grupo vivimos años complicadísimos en lo económico creyendo siempre en el proyecto hasta que un verano que ya no vimos más de lo mal que nos iba nos dijo Alexi como en el mes de marzo de 2006 chiquillo yo no voy a tocar más me voy a tocar en el invierno no voy a tocar más y me voy a meter a mi home studio un home studio súper básico con sus parlantitos un computador de esos grandes que había existido en esa época con CPU y todo y ahí hicimos el proyecto que nos llevó a donde llegamos que fue la producción Amor entre sábana donde sale que me desentere Lástima es el amor a un sobre cuatro ruedas el fin fiel el tapullo de rosa etcétera alrededor de 8 temas pegaron esa producción de los 10 difícil que peguen todos los temas de la producción sí así que ahí seguimos en ese camino ahí en adelante y en el 2012 resumido bueno en 2009 estuvimos en Viña 2010 también recorrimos todos los escenarios de Chile estuvimos en gira de la Teletón estuvimos en muchos escenarios importantes del país en los más grandes festivales y de ahí ya en el 2012 nos separamos hasta el día de hoy se separó el grupo eso más o menos resumida cuenta la noche sigue pero ya no es parte pero fue parte muy importante como todo el inicio toda la carrera lo duro lo que cuesta estuve 12 años en el grupo la noche como productor primero y después como integrante mucho tiempo felicidades porque igual triunfó todo es difícil como tú vas contándose como económicamente todas esas cosas que van pasando y al final logramos brillar todos bailamos muchas veces seguimos bailando algunos temas de la noche y qué bueno que tuvieron esa oportunidad de recorrer el país y recorrer el mundo porque te dan la oportunidad también como gestor cultural y de turismo de ver las cosas de otra forma que estás para la Comuna de Banqueo y de celebrar un realce a estos festivales que estábamos conversando y qué se viene y cómo ha sido eso bueno como les contaba para mí ha sido una muy linda experiencia estar acá en mi comuna de poder llevar mi experiencia a la práctica de toda en todos los escenarios que recorrí las mejores cosas la he ido rescatando y como te decía empezamos con el festival como decías tú que le cambiamos la cara le cambiamos el escenario le cambiamos muchas cosas que que se podían hacer dentro de los mismos recursos que nos dio el gobierno regional y algunos privados estuvimos ahí tuvimos el primer día a Iyapu estuvimos con los atras de la risa y la banda tropical estuvimos el segundo día con los lumaquinos alegres de la comuna de Numaco con el flaco de los dinamitas y preparamos con Noche de Bruja y también estuvimos con la competencia en sí que ganó la Valentina Sepúlveda de Lebu que actualmente es corista de Américo después pasaron un par de semanas y Américo se la llevó de corista hasta el día de hoy está con ella está con él Valentina y de ahí en adelante empezamos con todo empezamos después de eso hicimos el día de la mujer hicimos el día de la mamá en mayo hicimos el día del patrimonio que estuvo muy lindo estuvimos a la orquesta de Aconcapo aquí al orfeón de Aconcapo aquí en las áreas verdes que pasaron recién tuvimos también un paseo de los adultos mayores y gente en bus fuimos a las bodegas antiguas de Viña Rasuri al ex bolino Locampo también una una exposición de autos antiguos también y yo particularmente me fui con un paralelamente en esa misma semana me fui a la filar con un puesto de de turismo llevamos cuadritos llevamos videos llevamos pendones vinos y todas las cosas para fomentar el turismo de nuestra comuna y así seguimos seguimos avanzando también hicimos la teletona hace poco y repatamos ahora con el carnaval cultural el 28 y 29 de octubre fue algo muy lindo para nosotros fue un trabajo largo de meses para poder armar ese carnaval porque fue muy grande porque dentro del programa de nuestro alcalde Gonzalo Delgara tuvimos en su programa de gobierno comunal o de gobierno municipal como lo quieran llamar dentro de sus prioridades era integrar a los jóvenes de nuestra comuna que estaban bastante olvidados él era como prioridad tenernos a ellos porque ellos son el futuro de nuestro si nosotros nos poníamos a analizar con distintos entes de la comuna el alcalde viene de grupos juveniles yo descubrí la música en los grupos juveniles los concejales hay 3 o 4 o 5 concejales que vienen de grupos juveniles autoridades etcétera vienen de esa beta así que nosotros empezamos a activar eso y con hicimos la oficina municipal juvenil encabezada por Piedra Valdivia que ya está viendo todo lo que es eso y le insertamos al carnaval cultural la fiesta de la primavera donde participaban los centros juveniles algunas organizaciones comunitarias donde todavía no hay grupos juveniles también se quisieron ser quisieron ser parte y hicimos distintos eventos para ellos o sea como no sé para juntar puntaje intervención en sus sectores arreglar sus sectores reciclar hacer aseo en el río algunos otros reforestaron algunos lugares pintaron murales etcétera y también después hubo un desfile de modas con elementos reciclables y así y remataron con Carlos alegórico con eso remataron en el carnaval cultural y ahí se eligió la reina de 6 localidades o sectores de la comuna remataron con la candidatura reina y ahí se eligió la reina de la de la fiesta de la primavera 2022 y también hablarles de lo que fue la parrilla porque la parrilla fue muy variada nosotros quisimos darle la oportunidad no solamente a nuestros artistas de acá de la comuna sino que también a los artistas del Valle de la Concagua y a nivel nacional también tuvimos a 6 artistas locales a José Enríquez a Fabián Díaz Julio Los Indomables que tiene su banda Edwin Encina tuvimos a Xavi que es un cantante de reggaeton y trap que tiene sus temas originales y Darfen que también es de Palomar y que también tiene sus temas originales eso en cuanto a los artistas locales a los artistas concaguinos tuvimos una promoción maravillosa que me dejó maravillado la redundancia en los Andes en la final los vi Chungará con 45 años de trayectoria hicieron un chubo maravilloso que han tomado fascinados con ellos tuvimos también a la Caco Rossinelli con su banda que estuvo en The Boys hace poco que llevó a instancias finales también en The Boys un show maravilloso también con músicos de primer nivel y todos a concaguinos y tuvimos también a la banda de Cateco que se llama Cassette Pirata que es un tributo a los prisioneros también maravillosos sonados pero geniales y eso fue a nivel de Valle de la Concagua a nivel nacional tuvimos a Coqui su banda tropical el primer día y como plato fuerte que tuvo una convocatoria increíble Roberto de Arte Elegante Arte Elegante es un grupo genial de música urugana también y que él tiene una historia de vida fascinante él estuvo en la cárcel ocho años salió de la cárcel le ganó la vida gracias a la música empezó a rescatar niños del cenami de la misma cárcel de hecho con él con 42 años fue nombrado hijo ilustre de Valparaíso así que un gran tipo se nos colapsó el local se nos colapsó el estadio con él y rematamos al siguiente día con Yola músico de cumbias que también tenemos el gusto de tener un par de músicos con Caguino también que pertenecen a esa banda y del stack técnico también tenemos a Vicente Guerra que es pianista y teclaísta de San Felipe que su papá también es músico tenemos a Cristóbal Fernández que es profesor que es muy lista percusionista del grupo también y un par de técnicos como Gregorio Godoy que también tiene su banda y que anda trabajando en el staff de él así que eso es lo que fue el carnaval cultural también teníamos top track que la mayoría eran también de aquí de la comuna y también del Valle de la Concagua y eso fue de donde el rango nuestro carnaval nos resultó bastante lindo y queremos instaurarlo como como una tradición acá en la comuna eso quería preguntarte ¿hay una actividad nueva que quieren año a año irla haciendo? exactamente la queremos rescatar y ojalá que todos los años tengamos los recursos gracias al gobierno regional que podamos tener esos recursos para poder repetirla todos los años y obviamente irla mejorando y que más sectores se sumen a esta candidatura reina y a todas las actividades que vamos a hacer y que importante lo que lo que mencionaste que se le dio cabida a los jóvenes que sería magnífico que cada vez se sumen más porque van aprendiendo cosas pueden salir músicos pueden salir artistas pueden salir gente que aprende a dirigir a organizar y lo otro que a veces también los músicos locales se quejan de que los municipios traen de otro lado pero y también lo recalcaste de que tuvieron de acá de Panquejo y también del Valle de la Conca claro yo como músico también me pongo en ese lugar también me pongo en el lugar mío que yo también me gusta cantar aparte de haber sido percusionista toda mi vida de todos los grupos que toqué percusionista y corista a mí de chiquito siempre me ha gustado cantar y siempre voy a los bingos siempre voy a algún plato único bailado algún cuadrangular no sé dónde me piden que cante canto pero también es importante que a estos artistas tú les des ese cariño que ellos se merecen claro porque ellos siempre están disponibles siempre dicen no yo voy yo voy amigo yo voy sí yo voy al bingo así no te preocupes cuenta conmigo pero también uno como municipio como dices tú tiene que decirle chiquillo aquí está hay plata para pagar ya y sentido para ustedes muéstrense con toda la gente que lo está mirando eso también le va a servir para futuros contratos futuras pegas trabajo etcétera así que contentos de poder tener a los jóvenes como pilar fundamental de las actividades culturales que se están haciendo y también contarte de que uno de los